¿Qué pasará en el cielo en agosto, este mes? Nuestro enfoque principal es la lluvia de meteoros Perseidas. Los meteoros más conocidos del año, las Perseidas, están de regreso, pero el baño de estrellas de este año tendrá que lidiar con una luna brillante en las noches de máxima actividad. Aún así, podrías ver una docena o más de meteoros por hora, incluido el ocasional meteorito muy brillante, también llamado bola de fuego. Los meteoritos en esta lluvia son partículas que quedan en el rastro de escombros de un cometa llamado Swift-Tuttle. Esta bola de polvo helada de 30 kilómetros de ancho orbita alrededor del Sol cada 133 años. La última vez que barrió el sistema solar interno fue en 1992 y regresará en el año 2126. La Tierra atraviesa parte de este rastro de escombros cada año, creando la lluvia de meteoritos a medida que pequeños pedazos de escombros de cometas chocan con nuestra atmósfera y se queman. La mejor vista de este año serán las mañanas del 12 y 13 de agosto, en las últimas horas antes del amanecer. La luna estará casi llena durante este tiempo, por lo que tendrá una mejor oportunidad de ver meteoros cuando la luna esté baja en el oeste o el breve periodo posterior a su puesta. Para la mejor observación de meteoritos, mire hacia el este y mire hacia arriba. Las Perseidas generalmente parecen irradiar desde un punto aquí, un poco a la izquierda del cúmulo estelar de las Pleiades, pero pueden aparecer prácticamente en cualquier parte del cielo. Es importante encontrar un lugar alejado de las luces brillantes y darle a sus ojos un poco de tiempo para adaptarse a la oscuridad. Y los planetas este mes, la luna se empareja con Júpiter en el cielo nocturno el día 9, luego visitará Saturno el día 11. Y estas serán las fases de la luna para el mes de agosto. Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas. ¡Suscríbete al canal!